muy muy pequeño que son las llantas normalmente las llantas que son de toda posición tienen 11 milímetros cuando son nuevas conforme se va pasando el tiempo bueno pues va disminuyendo los 11 milímetros los podemos observar es aquí donde está mi dedo eso tiene una llanta toda posición 11 milímetros esto si se fijan aquí tiene 6 milímetros quiere decir que ya casi va a la mitad de vida útil una recomendación cuando ustedes arranquen un remolque siempre chequen que la suspensión esté arriba como se ve aquí porque si no en muchos de los casos cuando se arrancan con la suspensión abajo van a tender siempre a doblar los cargadores si ven cargadores doblados es una porque trono una llanta otra porque se arrancaron con la suspensión abajo entonces ojo siempre hay que subir la suspensión y ese es un pequeño tip de las llantas nuevas son 11 milímetros las de tracción son otra cosa son más altas